Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Encuentran uniformes policiales y una mochila con droga en la libertad. Autoridades policiales registraron esta tarde el hallazgo de una mochila que en su interior resguardaba objetos ilícitos y de uso exclusivo de la Policía Nacional Civil. Al inspeccionar la mochila encontraron porciones de marihuana y junto a ella uniformes policiales. El hallazgo se realizó en una zona de difícil acceso ubicada en la colonia Villa Madrid. Quebrada las conchitas del cantón El Cobanal en el municipio de Colón en el departamento de la Libertad. Fuentes policiales detallaron que el lugar se mantiene bajo custodia policial. Ya que se encuentra cerca de donde ocurrió el asesinato de un elemento de la Fuerza Armada. De hecho ha ocurrido el pasado martes 5 de octubre. Hasta el momento no se registran capturas relacionadas. O si estos estarían relacionados al crimen contra el soldado. En este lugar había una gran mafia, amigos y amigas, escondían bastantes pandilleros. Puede ser que sean los mismos pandilleros de la 18 que le quitaron la vida al soldado. Estos delincuentes estaban bien escondidos en ese monte. Nadie los hallaba ahí donde estaban. Tenían hasta un dron vigilando que nadie entrara a su escondite. La Policía Nacional Civil sigue buscando pandilleros en ese lugar. También creo que se hacían pasar por policías. A veces lo hacen para andar robando en las casas o quitarle la vida a un rival. Voy a pasar con más información, amigos y amigas. Localizamos una supametralladora calibre 32 milímetros en San Isidro, Cabañas. La cual fue abandonada por delincuentes de pandillas que llevaban privada de libertad a una persona. La cual se encuentra a salvo, nos encontramos en el rastreo de los sujetos. Los pandilleros se están secuestrando gente, se los están llevando para los montes. Yo creo que estos pandilleros se quieren hacer guerrilleros como los del FMLN. Y vivir en los montes y exigir dinero a cambio de personas. Lo bueno de esto es que la Policía Nacional Civil rescató al privado de libertad. No es la primera vez que los pandilleros tratan de privar de libertad a una persona. A veces lo hacen para quitarles la vida en un monte o una quebrada. A veces ni siquiera le exigen dinero a las familias. Lo que hacen es matarlos por orden de su pandilla o líderes de su pandilla. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. Como resultado de incursión en la colonia Panamá de Soyapango. En San Salvador capturamos a Juan Carlos Mejía. Por el delito de posesión y tenencia de droga. En el procedimiento se le incautaron 21 porciones de marihuana y dinero en efectivo. Siguen las capturas de estos delincuentes. No paran aquí en El Salvador. A veces se quieren vestir de futbolistas o de pastores de una iglesia. Para esconderse de la ley pero la Policía Nacional Civil ya sabe de ellos. Hasta los investiga la Fiscalía General de la República del Salvador. Aunque se vistan de payasos esto ya no los salva de la cárcel. Los captura porque los captura el Plan Control Territorial. Ellos ya no están jugando con estos criminales en el país. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en nuestro país. Durante incursión en la colonia Matepec Soyapango. Arrestamos a Víctor Manuel Osorio Martínez. De 18 años alias Moreno Junior de la pandilla 18R. Por posesión y tenencia de droga. Incautándole porciones pequeñas de marihuana y dos celulares. El Plan Control Territorial está incautando porciones, paquetes, lo que sea. Lo que quieren es parar la delincuencia en nuestro país, El Salvador. El Salvador estaba lleno de delincuentes y mañosos. Hasta en la asamblea legislativa habían. Poco a poco el presidente Nayib Bukele ha ido mejorando el país. Eso es lo que necesitaba El Salvador. Un presidente serio que no le tuviera miedo a los pandilleros. Por todos lados se están viendo los cambios que están habiendo en nuestro país, El Salvador. Hasta aquí la información amigos y amigas. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal. Apretenle a la campanita para que les avise cada vez que suba videos nuevos.